Gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, bienvenidos al Chontico Millonario, Gane Tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Es tiempo de jugar a nuestro Chontico Millonario, así que crucen los dedos. Mucha suerte para todos. Comenzamos con nuestra primera balota que es... La número cuatro. A continuación, nuestra segunda balota. Es la número siete. Seguimos con nuestra tercera balota. Es la número tres. Y nuestra cuarta y última balota. Mucha atención al número ganador. Es la número uno. Cuarenta y siete. Treinta y uno. Es el Chontico Millonario para hoy sábado primero de enero de dos mil veintidós. Muchas felicitaciones a nuestros ganadores y un feliz año para todos ustedes. Gane Tempranito Gane Tempranito Gracias.